Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán En el marco del sexto congreso de Buya, Tría y de la primera expo carne, leche y productos orgánicos Los productores de ganado bovino informaron que en Michoacán Solo existen tres establecimientos tipo inspección federal conocidos como TIF Por lo que buscan crear alianzas estratégicas con el gobierno federal Para cumplir con los estándares de calidad Tenemos deficiencias en nuestros rastros Nuestros rastros son muy pocos los que cubren Nuestros rastros TIF son una mano Sobran los dedos para contarlo Asimismo el líder de los médicos veterinarios o tecnistas Dedicados a la producción de carne y lácteos Destacó que se busca también eliminar por completo de su producción El uso de clembuterol y otras sustancias Es cierto, hay unas sustancias admitidas, otras no Nosotros lo que estamos promoviendo es que si hay tecnologías para evitar esas sustancias, esos químicos Durante el congreso se trataron temas como la situación actual de la ganadería, agricultura familiar y seguridad alimentaria Así como asistencia técnica integral entre otros temas Para Guasar TV, Fátima Miranda